Las mejores noches a las 21. Preparate para jugar en familia y divertirte. Otra noche familiar. A las 21.30, Raquel se entera que está embarazada y Torcuato descubre la estafa del Rabino. Argentina, tierra de amor y venganza. A las 22.30, una gala imperdible del certamen más espectacular de la televisión. Show Match. Las mejores noches en Canal 10.